El presidente israelí Jimón Pérez dijo ante la Asamblea de Comunidades Judías en Jerusalén que mantuvo una conversación con el presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, y contó que le dijo que la mejor forma de ayudar a Israel es ser un buen presidente en su país. Pérez también dijo que estaba seguro de que las relaciones entre Israel y Estados Unidos continuarán siendo cálidas, profundas y responsables. Pérez también dijo que una de las razones para hacer la paz en el Medio Oriente es para mostrarles a los países árabes que no precisan estar subordinados a Irán.